A partir del día de ayer hemos comenzado a realizar charlas informativas, talleres didácticos, que se han comenzado a dictar en los distintos colegios acá de la zona, que están relacionados con el consumo, el uso individuo de droga y atacando y dando información con respecto a la prevención de lo que es toda la parte de estupefacientes. Estamos hablando de lo que es ya drogas ilegales y las drogas que están socialmente aceptadas, como puede ser el tabaco y el alcohol, que realmente es un grave problema que por ahí está quejando a los jóvenes. Así que hemos preparado un trabajo informativo a través del sistema de PowerPoint para presentar a los chicos y brindarles una información sobre todas aquellas consecuencias y problemáticas que tiene este tipo de falencias. ¿Una iniciativa de la Brigada de Arroca? Sí, sí. Hemos dispuesto a que a partir de este año darle un fuerte impulso a los jóvenes, que son los que más están afectados y es que los que están en realidad, esta clase de falencia y problemática social. Y, bueno, estamos intentando brindar toda la información específica, aportando teléfonos y lugares donde se pueden llegar a acercar en caso de tener algún problema con algún chico con adicción, además. Ustedes se van a contactar con las escuelas. ¿Las escuelas pueden venir a solicitar esta charla? Sí, nosotros empezamos ayer en Maiqué, dimos una charla didáctica. De igual, de todas maneras, vamos a salir por los colegios a brindar la información. Y, por supuesto, están las puertas abiertas para solicitarnos la participación de cualquier directivo de la institución, previo a evaluar cuál es el trabajo que ellos quieren y después brindar toda nuestra experiencia de la calle e información con la cual contamos.